Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Porque yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin, en cambio no No hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, pesan y se pasarán entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar, en cambio no Me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento Yo quiero soñar, que puedo hablarte ahora En cambio no, no hay tiempo de explicarte También tenía ya mil cosas que contarte di frente a mí Mil cosas que me arrastran nunca a ti Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento No, no, no No